La estabilidad en el precio de los combustibles y la harina han propiciado que la industria panificadora nicaragüense registre un incremento económico del 25% y un 30% en producción respecto al año 2022, afirma el representante de este sector. Que es importantísimo, ¿verdad? Estuvimos estabilidad en el precio de la harina, que es como la columna vertebral. Estuvimos estabilidad en el precio de las materias primas que se importan, que prácticamente el 99.9% se importa del extranjero. Eso ha conllevado que mejoremos sustancialmente la calidad. La calidad hoy en día de la industria panificadora es tan buena, bueno, que prácticamente los consumidores nacionales han preferido que la industria nacional que los pan extranjeros. Entonces yo creo que cerramos el año más allá del 30% de producción y cerramos el año con un crecimiento de un 20 a 25%. Este es un buen cierre por primera vez en la historia, es histórico lo que estamos produciendo ya de pan. La Cámara Nicaragüense del Pan Canipan considera que estas cifras muestran el dinamismo que experimenta el sector tras destacar que este año se logró aperturar nuevos talleres para la elaboración del pan, lo que se tradujo en mayor incremento en la demanda del producto. El consumo de harina en este país ha crecido, el consumo de harina bruto, porque nosotros normalmente estamos consumiendo casi 100.000 toneladas métricas de harina al año. Este año hemos sobrepasado, aparte de que hay importación de harinas especiales, premezcla y eso, y eso todavía no lo cuantificamos, pero si es grande el consumo de pan, pues se mire en los departamentos, el crecimiento, el que tenía una pequeña panadería hoy tiene tal vez dos puestecitos. Actualmente existen 6.000 panaderías entre grandes y pequeñas que funcionan en todo el territorio nacional, mismas que se encuentran preparadas para suplir la demanda durante la época de Navidad y fin de año. Guillermo Rodríguez, Vox TV